Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. El día de hoy damos inicio a la colaboración con nuestros amigos de Extreme Raid que nos han contactado para que hagamos la guía oficial en español del cambio de carcasas. Ellos venden todo tipo de carcasas para consolas, para controles y accesorios de todo tipo de colores. Por favor, denle una ojeada en la descripción. El día de hoy aprenderemos a cambiar las carcasas de nuestro Joy-Con izquierdo, nuestro Joy-Con derecho y la carcasa trasera, que es la más fácil. En futuros videos pasaremos a la de adelante, otras consolas, otros controles. Pero primero que todo, vamos a ver qué incluye nuestra cajita de Extreme Raid. Ya saben que tienen cientos de artículos que pueden ver desde la descripción. Vamos a encontrar algo. Primero que todo, acá hago honor a mi edad y escogí la carcasa transparente. Si ustedes son más jóvenes, de pronto no comprenderán que en una época nos encantaba todo lo transparente y quise revivirlo justamente con mi consola. Vamos a encontrar acá la carcasa trasera, una tapita protectora. Lo mejor de todo, incluye desarmador con las dos puntas necesarias para abrir tanto nuestro Joy-Con como nuestra consola. Punta tipo estrella, tipo Philips y nuestra punta tipo Triwink, que ya saben que es la que nos permite destapar también todo tipo de controles y consolas de Nintendo. Vamos a dejar esto por acá a un lado. Vamos a encontrar nuestra gama de colores de Joy-Con, por si no queremos dejarla original y cambiarla. Con cada kit cambian los colores. Vamos a encontrar acá nuestros protectores antipolvo, que son los que trae justamente acá atrás nuestra consolita. Vamos a encontrar bastantes tornillos, tantos que si queremos o se nos han dañado los tornillos de nuestra consola, tenemos todos los tornillos completos para poderlos cambiar en caso de que se nos pierda alguno o que simplemente queramos cambiarlos. Vamos a encontrar la tapita también del soporte de atrás, un manual que nos indica que para proteger o bueno, para reducir el consumo de agua y para proteger el medio ambiente, nos invita a visitar la página de Extreme Guide, extreme.com slash guide, para que vean el tutorial que justamente vamos a ver en pantalla. Tenemos acá nuestra carcasa de Joy-Con izquierdo y Joy-Con derecho que veremos más adelante. Perfecto, voy a enfocarme primero que todo en lo que sería mi tapita trasera, dejo únicamente por fuera mi tapita trasera y la partecita de acá. Listo, ahora los desorrilladores, vamos a verlo acá, justamente desenroscamos y podemos colocar acá en la punta el que queramos. En mi caso el plateado es el tipo estrella o tipo Philips y este más carmelito es el tipo Triwing. Perfecto, ahora vamos a ir a nuestra consola, voy antes que nada a apagarla, voy a retirar mis Joy-Con, voy a retirar cualquier tipo de memoria que tengamos, también retiramos cualquier tipo de cartucho que tengamos en nuestra consola. Listo, y para que no se nos vaya a rayar nuestra pantallita sobre nuestra mesa, podemos colocar cualquier tipo de soporte. Si no tienen este tipo de soporte siliconado, pueden colocar simplemente una toalla de cocina. Lo importante es que no quede sobre la mesa y no se nos vaya a rayar. Listo, comenzaremos primero con los tornillos tipo Philips. En la parte superior tenemos uno. En la parte inferior junto al puerto USB tenemos dos. En los laterales, en los rieles, tenemos cinco tornillos, pero lo único que tenemos que retirar es el central. Así que únicamente retiramos el tornillo central. Del lado contrario hacemos exactamente lo mismo, únicamente el tornillo central. Y el último tornillo Philips queda justamente acá debajo de nuestro slot de Memory Card. Listo, eso es todo. Ahora, voy a retirar mi partecita de atrás. Recuerden que esta no se va a partir. Vamos a hacerle un poquitico más de fuerza hacia atrás y simplemente se suelta. Listo, vamos a dejarla por acá a un ladito. Ahora, vamos a cambiar la punta de nuestro desarmador y vamos a colocar la tipo Triwinky. La ponemos, apretamos y tenemos acá estos cuatro últimos tornillos. Los quitamos. Perfecto. Ahora la forma correcta de quitar nuestra carcasa es separarla desde abajo y después en la parte de arriba donde está nuestro conector jack, simplemente vamos a jalar un poquitico. Y ya. Listo. Esta es nuestra tapa trasera, o bueno, nuestra parte trasera de nuestra consola. Como esta carcasa es transparente, sería hermoso y genial poder ver todos los componentes internos de nuestra consola. Pero, ¿qué pasa? Esta lámina completa funciona como disipador y está unida mediante nuestro disipador, justamente con crema disipadora en este punto. Así que si quitáramos esta lata, se vería muy bien, pero podríamos llegar a llevar nuestra consola a un sobrecalentamiento innecesario. Listo. Antes de colocar nuestra tapita, voy a preparar mi tapa trasera. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar nuestra tapita trasera. Vamos a ver acá. Nuestra tapita trasera la voy a tomar de esta manera. Y la tapita que tenía nuestra consola la voy a tomar de esta manera. Cambio mi punta por la punta tipo Philips. Y ahora voy a cambiar mi tapita de cartucho. Solamente tiene un tornillo acá en la mitad. Quito este tornillo, quito la pieza completa y la traslado para el siguiente lado. Lo acomodo de la misma manera que estaba. Colocamos el tornillito. Y hacemos lo mismo con el soporte de nuestra tapita trasera. Simplemente quitamos estos dos tornillos. Los colocamos acá. Y ahora, si se dan cuenta, nuestra tapita de atrás tiene los agujeros para que pase el aire, pero no tiene ningún tipo de protección para que entre las motas de polvo grande. Así que nuestro kit justamente incluye esas dos cintitas. Lo que hacemos únicamente es separarlo. Y vamos a colocarlo de la misma forma que tenemos acá. Hay como unos pequeños cuadros. Emparejamos. Y pegamos. Hacemos lo mismo con la siguiente ventilación. Quitamos el plástico. Emparejamos. Y cerramos. Ya lo único que nos faltaría sería cambiar nuestra pequeña piecita de la tapita trasera. Vamos a ver acá. También tenemos un tornillo. En este caso es tornillo tipo triwink. Así que cambio mi punta. Quito el tornillo. Y vamos a ver que lo colocamos de esta misma manera. Me ayudo unas pinzas porque esta es más pequeñita esta piecita. Miren acá. De la misma manera lo vamos a colocar. Colocamos esta pieza. Aseguramos el tornillo en el mismo punto. Y ya. Tenemos totalmente lista nuestra pieza. No hay nada más que tengamos que usar de nuestra anterior tapa. Perfecto. Tomamos nuestra consola. Volvemos a colocarla de esta manera. Voy a colocar mi tapita. Solamente le hago un poco de fuerza donde tenemos nuestro conector jack hasta que haga clip. Listo. Aprovechando que tengo mi punta tipo triwink. Voy a colocar los cuatro torrillos de las esquinas. Perfecto. Cambio mi punta. Coloco mi tornillo Philips. O mi punta tipo estrella, tipo Philips. Y voy a colocar el tornillo más pequeñito. Que es el que queda acá al lado de mi slot de mi QSD. Coloco los grandes a los laterales. Justamente donde está nuestro riel. En el lado contrario. Y los tres pequeñitos. El primero va junto a la salida de ventilación superior. Y los últimos dos justamente al lado del puerto USB-C. Perfecto. No ha sobrado ningún tornillo. Y ahora solamente resta colocar nuestra tapita. La colocamos. Hacemos presión. Y listo. Ya queda totalmente lista nuestra consola. Totalmente funcional con su tapita trasera. Ahora sí podemos volver a colocar nuestra memoria SD. Si tenemos cartucho ya podemos colocarlo también. Y listo. Hermoso. Perfecto. Ahora sí vamos a continuar con nuestro Joy-Con. Empezando por el izquierdo. Que es un poco más fácil. Traemos nuestras partes. Acá tenemos tornillos como les dije. En caso tal de que se nos pierdan los actuales. O estén rodados. O queremos cambiarlo. E incluso nuestros amigos de Extreme Ray. Tienen un gran apoyo por nosotros. Y nos enviaron más de los necesarios. Listo. Acá tenemos también nuestra combinación de botones. Por si queremos cambiarlos. Voy a empezar con el Joy-Con izquierdo. De la siguiente manera. Primero que todo. Los cuatro tornillos de la parte trasera. Son tornillos tipo Triwink. Así que voy a cambiar mi punta. A la Triwink. Todo el tiempo que trabajemos con nuestro Joy-Con. Mientras esté puesta la palanquita. Va a ser muy incómodo de trabajar en una mesa. Así que siempre que yo lo tome. Voy a colocar mis manos así. Dejando un espacio. Para poder trabajar con mi control. De la manera más fácil. Quito los cuatro tornillos. Listo. Ahora. La manera correcta de abrir nuestro control. No es desde acá donde el riel. No. Vamos a buscar la parte curva. Con nuestra uña separamos. Y lo abriremos como si fuera un libro. Con mucho cuidado. Porque tenemos los dos flex más delicados. Que son los que se encuentran. Justamente a nuestro riel. Perfecto. En este punto. Vamos primero que todo. A retirar nuestra batería. Siempre teniendo mucho cuidado el flex. Que aún no podemos retirar. Usando algún tipo de punta plana. Voy a meterla por esta parte. Debajo de la batería. Y voy a separar mi batería. Acá tenemos un pequeño conector. Que simplemente lo halo. Y sale. Perfecto. Dejamos nuestra batería a este lado. Y dentro tenemos. Tres tornillos. De aquí en adelante. Usaremos solamente tornillo Philips. Ya que el Triwink. Solo está para la tapa. Cambiamos la punta tipo Philips. Y voy a quitar. Uno. Dos. Y tres tornillos. Perfecto. Al quitar esta tapa. No podemos quitar esta tapa con mucha fuerza. Porque está pegado a nuestro flex. De nuestro botón de ZL. Retiro. Levanto la pestañita encargada de ZL. Y halo mi conector. Listo. Dejamos a un lado. Voy a colocar más suma acá. Para que nos entendamos más fácil. Y ahora sí. Tenemos acceso a levantar los dos flex. De nuestro riel. Primer flex. Segundo flex. Y retiramos. Nuestras dos cintitas. Todo esto lo hacemos con mucho cuidado. Ya que son los más delicados. Perfecto. Volviendo al principio que les dije. Con la mano separada. Lo primero que yo hago es. Levantar la pestañita. De mi botón de menos. Y de L. Y debajo de esta pestañita. Vamos a tener. Lo que sería. Uno de los tornillos. De nuestra palanquita. En total tenemos dos tornillos. De la palanca. Uno y dos. Retiro primero. La pestaña. Del flex de la palanca. Y ahora sí. Voy a quitar los dos tornillos. De mi palanquita. Perfecto. Ahora sí. Desde abajo empujamos nuestra palanquita. Y ya sale. Mucho más fácil. Listo. Ahora adentro. Vamos a encontrar. Nuestro botón de L. Que tiene un pequeño resorte. Coloco mi dedo así. Y jalo. Para que no salga mi resorte. Tengo mi botón de L. Lo primero que voy a hacer yo acá. Es desconectar. Mi pequeño rumbo. Mi pequeño vibrador. Tengo mi tarjeta. Y separo desde el conector. Nunca desde el cable. Aprovecho. Y quito mi motor vibrador. Listo. Dentro ahora. Tenemos dos tornillos. Que sostienen nuestra tarjeta. Miren bien la ubicación. Voy a quitar estos dos tornillos. Que son un poco más claros. Y con mucho cuidado. Voy a levantar mi tarjetita. Listo. Ahora sí. Voy a empezar a pasar. Mis piezas. Desde mi carcasa antigua. A mi carcasa nueva. Vemos acá. Las piezas de mi carcasa nueva. Vamos a colocar. Nuestros botoncitos. Viendo que nuestros botoncitos. Tienen esas pestañitas. Para poder ser colocados más fácilmente. Así que los colocamos en cámara rápida. Y listo. Ahora quiero que se fijen en algo. Por la mesa. Si yo muevo. Mis botoncitos. Pueden llegar a salirse. Así que voy a tener separado en esta parte. Para que mis botones caigan bien por gravedad. En el punto que les corresponde. Queden bien en ese punto. Listo. Ahora voy a trasladar. Mi botón de captura. Mi diafragma. O mi cauchito. Y así mismo. Con nuestro querido diafragma. Del D-Pad. Como tengo levantado. Los botoncitos quedan bien en su puesto. Ahora si. Voy a colocar. Mi tarjetita. Y vamos a colocar los tornillos en la siguiente ubicación. Uno junto al flex de nuestro tombstick. De nuestra palanquita. Y el otro. Justamente en diagonal al primero. Estos son los únicos dos tornillos que van hasta nuestra tarjeta. Los otros agujeros se usarán después. Así que por favor. No los cambien. Lo más importante es. Que se sienta que hace correcto clip. Cada uno de los botones. Perfecto. Ya que estamos acá. Vamos a también pasar nuestro botón de menos. Y nuestro botón de L. Quitamos los tres tornillos que tenemos acá. Veamos acá. Nuestro diafragma o gomita de menos. Colocamos nuestro botón de menos. Nuestra gomita. Y colocamos ahora sí. Nuestro botón de L. Y menos. En exactamente los mismos agujeros. Perfecto. Vamos ahora a colocar nuestro pequeño rumbo. Nuestro pequeño vibrador. Conectamos. Y ya que estamos acá. Vamos a colocar nuestra palanquita. Si queremos. Podemos traspasar esta pequeña cinta. Que trae el Joy-Con. En mi caso. Está rota. Así que no la voy a traspasar. Ya de este control. No usaremos nada más. Vamos ahora a colocar nuestra palanquita. Pero recordando. Que debajo del flex de menos. Tenemos uno de los tornillos. Así que tengamos mucho cuidado. Primero que todo. Vamos a colocar nuestro flex de nuestra palanca. Levantamos la pestañita. Hasta ahí entra. Jamás va a entrar más de eso. Esta curva es normal. Y vamos a colocar. Los dos tornillos. Que sostienen nuestra palanquita. Respetando lo que les dije. Del tornillo. Que se encuentra debajo del flex. Un tornillo. Segundo tornillo. Ahora solamente nos faltaría. Nuestro botón de L. Cuidado con el resortito. Metemos por acá por dentro. Y ya. Verificamos que quede bien. Recordemos que nuestros amigos. Nos han enviado. En los kits. Muchos resortes de repuesto. Perfecto. Ya con esto. Ahora si. Levanto la pestañita. Y voy a colocar el flex encargado. De menos y de L. Perfecto. Acabamos la primera mitad del control. Ahora veníamos. Con la parte central. De nuestro botón ZL. La parte correcta de quitar esto. Justamente es meter la mano. O los dedos acá en esta parte de atrás. Y jalarlo hacia arriba. Con mucho cuidado del flex. Y con mucho cuidado de los dos resortes. Que se encuentran acá. Retiramos nuestros dos resortitos. Y vamos a quitar. Nuestro tornillito central. Siempre cuidando muchísimo el flex. Perfecto. Esto es todo lo de la partecita central. Agarramos la de nuestro kit. Y de la misma manera. Colocamos nuestras piezas. Solo tiene una forma de colocarlo. Él se encaja exactamente en su punto. Y vamos a colocar el tornillito. El tornillito. Muy bien. Ahora. Coloco mis dos resortes. Justamente en los agujeros correspondientes. Y vamos a ver que en la parte superior. Tenemos acá un puntito. Venga, les muestro acá. Un puntito acá. Y un puntito acá. Que tiene que entrar justamente en esos resortes. Así que tomo el botón. Con la letra mirándonos a nosotros. Y voy a encajar en uno de los pines. Y luego en el segundo. Ya con eso. Voy a encajar la parte de atrás. Coloco mi dedo en la parte de abajo. Y le hago fuerza. De esta manera. Ya queda colocado. Verificamos por los lados. Que nuestro resorte. Quede bien puesto en el pin. Tanto el izquierdo. Como el derecho. Siempre cuidando nuestro flex. Perfecto. Ahora. Vamos a ir a la parte. De nuestro riel. Nuestro riel se sostiene únicamente. Por un tornillo. Vamos a quitar este tornillo. Vamos a levantar nuestro flex. Nuestro riel, perdón. Y tenemos acá el botón de desacople. Vamos a quitarlo. Bien. Ahora buscamos esa misma pieza de nuestro kit. Y hacemos lo mismo. Colocamos el botón de acople. Colocamos nuestro riel. Y nuestro tornillito. Eso es todo. Ahora sí. Vamos a ensamblar nuestro control. Vamos a colocar primero que todo. Nuestro flex de nuestro botón de ZL. Levantamos la pestañita. Con la parte metálica hacia nosotros. Con los conectores hacia nosotros. Colocamos. Y cerramos. ¿Cierto? Pero antes de ajustarla. Voy a levantar la pestaña. De arriba. Y la pestaña de abajo. Encargados de mi riel. Que son los más delicados de todo el día de hoy. Colocamos nuestro primer flex. Cerramos. Colocamos nuestro segundo flex. Y cerramos. Verificamos que todos nuestros flex estén en la posición correcta. Estén bien cerrados. Que nuestro botón de L esté bien puesto con su resortito. Que funcione. Y ahora sí. Con mucho cuidado nuestro flex. Vamos a colocar esto. Y ya. Ahora sí. Vamos a colocar los últimos tres tornillos Philips. Uno. Dos. Y tres con el de la parte inferior. Y ahora. Nuestra batería solo tiene una forma de colocarla. Con las puntitas. Como quien dice. Hacia abajo. Vamos a colocar acá. Aseguramos. Miren bien. Aseguramos. Y vamos a colocar nuestra batería. Si no han conservado absolutamente nada de pegamento. Que tenemos acá en nuestra batería. Podemos usar un poquitico de cinta. Cualquier tipo de cinta que asegure nuestra pieza. En este caso yo usaré un poquitico de esta cinta que se usa para celulares. Muy poquita porque es demasiado fuerte. Se la colocó a la batería. Y queda pegada. Listo. Eso es todo. Ahora. Para cerrar nuestro Joy-Con lo primero que hacemos es encajar nuestro riel de la tapa inferior a la superior. Encajamos totalmente nuestro riel. Y ahora sí. Cierra completamente. Miren. Todo tiene que quedar bien cerrado. Y de ninguna manera tiene que quedar con luz o con espacios. Ahora sí. Cambiamos nuestra punta. Vamos con nuestra punta tipo Triwink. Y vamos a colocar los cuatro tornillitos que si se les han rodado recordemos que tenemos de sobra en nuestro kit. Perfecto. Hemos terminado con nuestro Joy-Con izquierdo. Todos los botones funcionan. Ya en un momento lo probamos con nuestra consola. Ahora sí. Vamos a continuar con nuestro Joy-Con derecho que es un poco más difícil. Ya que tenemos la punta tipo Triwink, hacemos lo mismo. Tengo mi mano acá y quito los cuatro tornillos traseros. Exactamente lo mismo. Miren, este Joy-Con ya lo había roto. No le faltaba este tornillo porque es de los que más tiempo llevan conmigo. No lo abrimos desde nuestro riel. No. Lo abrimos desde la parte curva. Exactamente como les indiqué. Como si fuera un libro. Siempre cuidando los dos flex de nuestro riel. Que son los más delicados. En este caso vamos a ver algo de sobra. Que es la antena de nuestro Joy-Con derecho. Hacemos exactamente lo mismo. Con alguna puntita vamos a levantar nuestra batería. La despegamos. Y la desconectamos. Ahora vamos a desconectar nuestra antenita. Y también tendremos tres tornillos. Aquí en adelante usaremos nuestros tornillos tipo Philips o Estrella. Vamos a quitar. Junto a ZR hay dos y abajo hay otro. Vamos a levantarlo. Y acá tendremos mucho cuidado porque el flex del ZR es más delicado que el de ZL. Vamos a girar nuestra pieza. Y la vamos a rotar 90 grados. Y aquí dentro encontraremos un pequeño conector. Lo levantamos. Y este es nuestro flex de nuestro botón de ZR. Es el más delicado del día. Por favor, háganlo con mucho cuidado. Listo. Ahora, quitamos los dos de nuestro riel. Lo dejamos a un lado. Lo mismo que les dije en un comienzo. Quitamos nuestro botón de R. Mantengo mi dedo acá abajo para que el resorte no salga a volar. Ahora, desconecto mi pequeño vibrador teniendo la tarjeta. Saco el vibrador. Y ahora, para quitar nuestra palanquita, no tendremos ningún flex atravesado. Levanto mi pestañita. Saco mi flex. Y quito los dos tornillos de mi palanquita. Perfecto. Retiro mi palanquita. Y ahora, este control es diferente. Vamos a encontrar que acá tenemos un flex en la esquina. Y otro flex acá, que sería nuestro lector NFC. No los vamos a desconectar todavía. Y lo que haremos será quitar los dos tornillos que tenemos acá. Listo. Ahora sí, con mucho cuidado de los dos flex que tenemos en la parte de atrás. Vamos a sacar nuestra tarjetita. Y con ayuda de unas pinzitas, vamos a sacar con mucho cuidado estos flex. Que como les dije, son los más delicados del día. Perfecto. Por acá este pedacito de plástico se nos pegó. Muy bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestro primer control. Vamos a retirar acá nuestra pieza de nuestros amigos de Extreme Rate. Y voy a empezar trasladando las partes de un control al otro. Empezando obviamente por el espacio de nuestra camarita infrarroja. Despegamos con mucho cuidado y la traspasamos. Listo. Eso es todo. Ahora, vamos a ver que nuestro lector de NFC está en toda la parte de abajo. Simplemente voy a ver cómo retiro esta pieza completa. Nunca le hago demasiada fuerza. Únicamente despego. Y acá ha salido esta pieza. Listo. Asimismo, voy a colocarla acá. Debajo del flex que acabamos de colocar de la cámara. Listo. Eso es todo. Ahora, voy a traspasar mi botón casita. Mi botón home. El diafragma. Ya que estamos aquí arriba. Voy a colocar mi botoncito de más. Y es el momento de colocar nuestros botones. Que como les dije, tienen una forma única para cada uno. Listo. Tal y como les dije en un comienzo, si lo apoyamos en la mesa, nuestros botones se mueven. Así que lo tengo por acá solamente levantado mientras tanto. Es más de acá, es de los extremos. Y voy a traspasar mis gomitas de midi pad. Ya con esto, ya con esto, bien puesto, vamos a colocar nuestra tarjeta superior. Pero, tendríamos que hacer un poco de equilibrio para poder conectar lo que vendrían siendo nuestros dos flex. Por eso les dije que este control es un poco más difícil. Entonces, voy a colocar primero el flex de mi cámara infrarroja. Lo cierro. Y de segundo, vendría siendo nuestro flex de nuestro NFC. Ahora sí, con mucho cuidado, enderezo mi tarjeta y la acomodo justo en el espacio que corresponde. Antes de colocarle tornillos, tocamos que esté funcionando bien todos nuestros botones y el botón casita. Y el botón de más también acá. Que esté bien puesto. Ah, es más, miren, me faltó el botón de más. Si se dan cuenta, me ha faltado esta gomita. Ok, botón de más, X, B, Y, A, casita. Vamos a colocarle los dos tornillos que nos faltan. Muy bien, vamos ahora a colocar nuestro motor vibrador. Y ahora, nuestra palanquita, nuestro tumstic. De la misma manera, ustedes pueden trasladar este plástico si lo quieren. En mi caso, para que quede igual que el otro, no lo voy a poner. Levanto la pestañita de mi palanquita, lo coloco y cierro. Y colocamos los dos tornillos que sostienen nuestra palanca. Perfecto. Aprovechando que tenemos mejor visibilidad, voy a conectar de una vez mi antena de mi control derecho. Solamente entra este conector. Y hace clip. Listo. Te dejamos a un lado. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra parte central. Recuerdan, tomo desde el centro, cuidando mi flex siempre, y jalo hacia nosotros. Listo. Cuidado con los resortes. Acá salió uno a volar. Acá está el segundo. Tenemos un tornillo en la mitad. Levantamos. Y quitamos nuestra piecita. Listo. Tomamos nuestro kit. Y ahí mismo, vamos a colocar el botón que acabamos de quitar. Muy bien. Colocamos nuestros dos resortes. Igual que como indiqué hace un momento, tenemos acá dos pins. Vamos a tomar esta partecita así. Encajaremos cada pin. En cada lugar. Coloco mi dedo en la parte de abajo del ZR. Y me encargo de asegurarlo en el lugar. Perfecto. Muy, 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 muy bien. Listo. Dejamos esto a un lado. Y vamos con nuestra última pieza. Que es justamente nuestro riel. Recuerdan, un solo tornillito. Sacamos nuestro puntito de desacople. Y ya. Tomamos nuestra pieza. De la misma manera. Colocamos nuestro botón de acople. Ponemos nuestro riel. Y colocamos exactamente ese tornillo. Muy bien. Ahora sí, viene el momento del ensamble. Para ello, lo primero que voy a hacer es... Voy a acomodar mi botón de R. Respetando el resortito. Que tenemos acá. Coloco mi botón de R. Primero el resortito por dentro. Coloco el botón de R. Aseguro. Verifico que quede funcionando. ¿Cierto? Ahora, voy a colocar mis dos flex de mi riel. Levanto la pestañita. Coloco mi primer flex. Cierro la pestaña. Coloco mi segundo flex. Levantando la pestaña. Cierro la pestaña. Me aseguro que estén todos bien. Todos bien. Todos muy bien. Todos muy bien. Y ahora sí, voy a colocar el último. Que para mí es el más complicado de todo el tutorial. Levanto esta pestañita. Y mi botón de R. O ZR, perdón. Lo tomaré así. Girado más o menos 90 grados. Voy a buscar acá. Y lo voy a conectar. Con mucho cuidado. Coloco mi pequeño flex. Por acá se está viendo. Coloco el flex. Cierro la pestaña. Y con el cuidado del amor de una madre. Vamos acá. A colocar nuestra piecita. Que nuestra antena quede por fuera. Y listo. No me pongo a mover. No hago nada raro. Vamos a colocar los tres tornillos. Dos al lado de ZR. Y el último en la parte de abajo. Perfecto. Ahora. Pasamos nuestra antenita. Justamente por este espacio que tenemos acá. Lo acomodamos acá arriba. Nuestra batería en este caso. Miren. Conservó un poquitico de cinta. De la instalación. Y la voy a colocar acá. En el conector correspondiente. Solamente. Me encargo de que la batería haga clip. Cuando la colocamos. En este punto. Que quede bien puesta. La pasamos de esta manera. Nuestra antena. Nuestro cable. Absolutamente todo. Y de la misma manera que hicimos con el primero. Encajamos el riel primero. Desde la parte de abajo hacia arriba. Y después. Atrás. Y ya. Eso. Es todo. Como se dan cuenta. Mi tornillo. Mi. Mi. Mi Joy-Con. Solamente tenía tres tornillos. Así que para no botar los demás. Voy únicamente a sacar un tornillito de aquí. Para mi control. Cambiamos nuestra punta. Por la de Triwink. Y colocamos nuestros últimos. Cuatro tornillos del día. Y listo. Eso es todo. Hemos. Terminado. Oh. Se ven. Muy bonitos. Vamos con nuestra prueba final. A nuestra consola. Voy a encenderla. Oh. Me encanta. Como se ve el Joy-Con derecho. Por el NFC. Oh. Se ve muy bonito. Oh. No, no. Toca pronto. Hacer la parte frontal. Para allá. Oh. Para hacer una consola de los 2000. Rápidamente voy a probar mis botones. Vemos acá. R. L. ZL. ZR. X. B. Y. A. D-pad. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Las palancas por acá. Casita. Salimos. Captura. Perfecto. Ha quedado listo nuestro querido cambio de carcasa de nuestros amigos de Xtreme Raid. Ellos son los que hacen todos estos tipos de carcasas. Tanto para consolas, para controles, modificaciones RGB para PlayStation 5 que pronto le haremos un hermoso video. También para Nintendo Switch OLED, para Nintendo Switch Lite y muchas cosas más. Realmente agradezco a nuestros amigos de Xtreme Raid por haberme contactado y espero este tutorial les funcione a cualquier persona que tenga intención de cambiarla en su consola. Dejé consola varias veces. Se ve muy bonito. Me gusta mucho como se ven los Joy-Cons. ¿En serio le da un aire? No. Hay gente que no le gusta lo transparente. Por ejemplo, a mi hijo no le gustó ni 5 lo transparente. Pero a mí, somos de la época que nos encantaba todo que fuera transparente. No, 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 no. Se ve, se ve, se ve muy bonito. Y ya, ya saben si les gustó este video. Si son nuevos en el canal, den una ojeada al demás contenido que tenemos. Lista de reproducción, la página www.mundoyacara.com y muchas cosas más. Nuevamente, por favor, les agradezco si visitan el enlace que está en la descripción del video de Xtreme Raid para que nos siga patrocinando y para que sigan apoyando el canal. Y espero esta guía en español les haya funcionado en su totalidad. Cualquier consejo o recomendación no duden en dejármela en los comentarios. Y si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que... Chao, chao. 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 Gracias.